Entonces, me la mandaba, siempre pregunto, recuerdo siempre pregunto, dólares y pesos, las primeras están en pesos, estaban en dólares y no, yo me quedé a las nueve de la noche y las pasé en pesos porque salí a la pesita. Y cuando le pido esas cosas me da mucho miedo, porque un errorcito, y vale más, porque no es lo mismo 25 dólares a 2.500 pesos, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo la verdad es que con eso de los dólares, porque puede ser 250 pesos, o sea, que ella cree que son 250 pesos, o sea, están muy cabrón y luego se van desacomodando, o sea, tienes que tener mucho cuidado como lo hacen. Queriendo que no, hay veces, o sea, creo que después de tanto tiempo haciendo cotizaciones, el problema lo manejo bastante bien. Arturo, hay veces que me dice, ¿esta cotización la hiciste tú? No, ¿verdad? Le hiciste algo así. ¿La puedes hacer tú? Y yo decía, sí, ahorita lo hago yo. Entonces, fue el caso, ¿no? Yo las pasé a pesos, ¿verdad? Pero hoy, con los pinches prisas, me mandó el Estado, me mandó, y no me dijo, hazla tú. Yo se la pasé a Italia, te lo siento, no puedo. Se la pasé a Italia. Y resté en dólares. Entonces, nunca le pregunté, ¿ven dólares o ven pesos? Le digo Italia a las 6, 10 de la tarde. Desculpame, pero me falta un equipo. Pero, vela haciendo, vela armando, si tienes imágenes y no, a la chingada, que quede lo mejor posible y lo más rápido. Es para hoy, me puso yo. Y discúlpame, pero sí. Total, desde que se le echó, ¿no? Y me la manda, que tengo que ver a las 8. Y la empiezo a revisar, y me doy cuenta. O sea, creí en cuenta que es un dólar. Y los libros, tú. O sea, no sabes cómo lamento hacer esta pregunta. Pero prefiero comer más. Y lo lamento porque ya está hecha. Bueno.